Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegara a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia que moja tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre seré tu consuelo Siempre seré, y por las noches si no estás conmigo, yo me despego Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre seré, yo soy el hombre que no te olvida Siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre seré, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre seré, siempre seré, siempre seré Siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual Es mi mujer, es mi mujer Con defectos y manías, yo la quiero, yo la quiero solo mía Es mi mujer, es mi mujer Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me faltan Es mi mujer, es mi mujer Yo la elegí una entre mil, entre mil, y así la quiero Es mi mujer, es mi mujer Yo la beso con ternura y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer, es mi mujer Únicamente tú, solo tú Eres mi mujer Esa es mi mujer La que me cocina Esa es mi mujer La que a mí me cuida Esa es mi mujer La que a mí me plancha Ay, qué linda es Esa es mi mujer Yo no la quiero perder Esa es mi mujer Esa es mi mujer Que nada me he sido yo Esa es mi mujer Todo está sin maquillaje Esa es mi mujer Con tu arrugas y mil canas Esa es mi mujer La amenazan por doquier Esa es mi mujer Quiero envejecer contigo Esa es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Y vi Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Como a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar Estas sabanas Repletas de locura Y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar Estas sabanas Repletas de locura Y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Si esto no es amor Pero qué es esto Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado del fuego Si esto no es amor Nos olvidamos del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo Cuidado Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Si esto no es amor Para quemarnos Para quemarnos entero Si esto no es amor Pero qué es esto Somos la uña y la carne Si esto no es amor Somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor Amor, 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 amor Mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh Me hace feliz Esta mujer Es toda ternura Ella me llena de amor 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 Estamos tan lejos Y pasan los días Sin verte oír tu voz Quisiera tenerte A cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos Para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca Que siento tus manos Y escucho tu risa Viviendo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero el silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Me empiezo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero el silencio Que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti Ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma Y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes No soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye Oye Y cierro mis ojos Para dibujarte con Mi fantasía Y alegría A ti volveré A ti volveré Y quiero volver A ti volveré El gallo Y quiero volver Me pierdo en el tiempo Contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Pa' abajo Xavi corres Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me des tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré Ayer me dijeron Que de veces cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que te besan Que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho Yo antes De partir Si lo hubiera hecho Yo antes De sufrir Porque te has dado Tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda El hablar con ti En mí En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan De ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho De partir Si lo hubiera hecho Antes De sufrir Hoy en día Estás Tocando Tanto amor Y solo me queda El hablar de mí Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh 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 Me estás buscando Oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Y hoy tendrías Tanto y tanto Hay tanto amor Oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Y ahora sufres Porque no me tienes Oh Solo me queda El hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh Oh Pregunta por mí Oh Solo me queda Música Música Me está buscando, me está buscando Ahora preguntas, preguntas por mí En Venezuela, allá en Colombia En Nueva York, Santo Domingo Y Panamá y Puerto Rico En todas partes Ella pregunta por mí Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Como el aire te toca tu pelo Como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré La ternura de despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te acalme tus deseos de amar Es el sueño Siempre Como la lluvia Que moja tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me despero Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para mí Siempre Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre Siempre Siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. ¡Gracias! Música Ella se hizo deseo, en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo, era mucho más que eso, un mundo azulado del fuego, nos olvidamos del tiempo, y cabalgué sus entrañas, como nadie lo había hecho, si esto no es amor, pero que es esto, Y nos pegamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada, me lleva, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, pero que es esto, Ay, si esto no es amor, pero que es esto, Ya no es preciso la noche, para quemarnos enteros, somos la uña y la carne, somos el cielo y el suelo, si esto no es amor, pero que es esto, Y nos pegamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada, me lleva, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, pero que es esto, Y nos pegamos a dejar estas sabanas, repletas de locura y de sexo, y siento que su piel mojada, me lleva, directamente hacia el infierno, si esto no es amor, pero que es esto, Si esto no es amor, pero que es esto, Si esto no es amor, pero que es esto, Ella se hizo deseo, Si esto no es amor, Si esto no es amor, En una noche de infierno, Si esto no es amor, Pero que es esto, Junto a su lado del fuego, Si esto no es amor, Nos olvidamos del tiempo, Si esto no es amor, Pero que es esto, Y cabalgué sus entrañas, Si esto no es amor, Como nadie, nadie lo había hecho, El gallo, El gallo, El gallo, Si es todo el sabor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche, si es todo el sabor Para quemarnos, para quemarnos entero Si es todo el sabor, ¿pero qué es esto? Somos la uña y la carne Si es todo el sabor, somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor, de amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor, me hace feliz Esta mujer, es toda ternura Ella me llena de amor